Acá el equipo de la MUNI, Sandra, la Kitty, están trabajando tan activamente y bueno, con nuestros colaboradores de siempre, nuestra escudería con Jui Model que hacen un gran trabajo con las chicas, ya hay varias seleccionadas que van a empezar ya a activarse esa comunión que realizan entre ellas para trabajar activamente con valores fundamentalmente, ¿no? Porque hay una idea de superar un poco lo que es esa elección sino para configurar un grupo profundamente comprometido con los problemas que tienen los chicos hoy en las escuelas, temas que tienen que ver con el grooming, con el bullying, con tantas cosas que ellas tienen que levantar esas banderas y que la municipalidad de pronto con muchos problemas las levanta. Así que estamos, bueno, convocando, abriendo el juego inteligentemente para que todo salga muy bien, más allá de la oportunidad extraordinaria de esta celebración de la fiesta de la elección capital, una oportunidad para juntar a nuestra juventud. Bueno, sí, como estamos acostumbrados desde la municipalidad, siempre con estas expectativas, como vos decís, en este caso la elección reina capital ya está a la fecha, va a ser el domingo 15 de septiembre en la Ciudad Cultural. Bueno, para estas instancias nosotros nos preparamos con mucho tiempo de anticipación. En este caso vamos a convocar, ya hemos mandado notas correspondientes a los colegios ya de las candidatas que han sido elegidas para el día miércoles a las 18 horas en el Teatro Tizón, donde vamos a informar cómo va a ser la modalidad de este año, cómo vamos a trabajar. Bueno, es una fiesta que el intendente, en este caso, le da mucha importancia, hay mucho despliegue en el equipo de Kitty, de Jujuy Model. Para el intendente es importantísima la fiesta, para que los chicos se diviertan, es una fiesta hermosa y bueno, el despliegue absoluto del señor intendente con las chicas de la elección capital. Primero y principal agradecerle una vez más a la municipalidad, a nuestro intendente, Chuli Jorge, por la oportunidad que nos da de poder aportar a este evento tan importante y tan representativo para toda la ciudadanía capitalina en este caso. Agradecer esa oportunidad y darles un aspecto social también. Desde nuestro lugar como agencia siempre tratamos que esto no sea como solamente aprender a caminar, hago pasarela, veo la posibilidad de ser modelo o no, sino también tiene mucho que ver con el contexto social en el que vivimos y trabajar aspectos que son fundamentales para nuestra vida cotidiana. Si bien nuestra agencia escuela nos dedicamos al modelaje, pero también a los certámenes de belleza. Diferenciamos los que son las mises y las que son las reinas, en el caso nuestro, de la fiesta nacional de los estudiantes. A mí lo que me respecta, hacer coach junto con todo el equipo, de Kitty y todo lo que están detrás de esta producción, trabajamos y bueno, en mi caso particular es preparar la pasarela de las 51 candidatas para que esa noche se luzcan como debe ser. Y vuelvo a reiterar también el agradecimiento a Chuli Jorge, el intendente de la municipalidad de la capital, a Kitty Conde, por habernos convocado nuevamente para seguir trabajando junto a ellos en una edición más de la fiesta nacional de los estudiantes. Gracias por ver el video.